12 del mediodía, muy buenas tardes a todas las dominicanas y dominicanos que se encuentran en sintonía en el día de hoy. Hoy domingo 25 de noviembre en Modo Opinión, la metida por Sol, la más interactiva, 106.5 y por nuestra aplicación app de Sol FM. Buenas tardes al equipo de Modo Opinión, Manuel Fenelizogando, Samuel Sena, Jonathan Cabrera, el hermano Gianlui Rodríguez, quien se encuentra camino a su provincia del Ceibo, Marcio Osteña, nuestra productora, Fernando en las cámaras y Franklin Tiburcio en el máster. Muy buenas tardes a todos y a todas que cada domingo al mediodía sintonizan nuestro programa, su programa, Modo Opinión. Hostor y SIC, un servidor, la bienvenida a todos ustedes e iniciamos de inmediato con otro programa. Buenas tardes compañeros. Buenas tardes, hoy se conmemora el 58 aniversario del asesinato, del vil asesinato de las hermanas Mirabal, mujeres de bien, valientes y de mucho coraje que representaron toda una generación en la República Dominicana y también se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer, un tema que hemos venido como sociedad atacando y creando campañas de prevención durante más de un año. Bueno, exhortamos a todas las personas que en el día de hoy reflexionen sobre este gran flagelo que se ha llevado consigo un sinnúmero de mujeres muy valioso para nuestra sociedad. Creo que deberíamos seguir promoviendo una cultura de paz y de no violencia y cambiando esa cultura machista por la de una verdadera masculinidad. Machista y también la cultura feminista. Sí. Aquí debe haber una igualdad. La feminista es rampante. Una igualdad entre todas y todos. Sí, sí. Y no nosotros ni ellas discriminarse. O sea, somos todos iguales juntos. Vamos a respetarnos, vamos a seguir conviviendo como siempre se ha hecho. Todo bajo el nivel de respeto, de igualdad y de paz. Pero en ese sentido yo te voy a decir algo. Aquí particularmente en la República Dominicana. En la República Dominicana y que las feministas, así como tú lo mencionas, yo no creo que son tantas. Yo creo que aquí hay un problema severo de un machismo rampante. Y por eso lo hemos visto. Un machismo sin educación. Lo hemos visto, lo hemos visto evidenciado en la cantidad de muertes. La mayoría de 10 casos de asesinatos en una pareja. Homicidios. Homicidios. 9, 9 son de hombres para comunicar. Que conozca, pero hablé con una persona que trabaja en la Procuraduría, en ese departamento en específico, que me dice que diario recibe denuncias de también hombres maltratados por mujeres. No, no, pero eso sí. Y no defendiendo eso. Entró bueno el tema, pero vamos a presentarlo. Y no defendiendo eso, pero lo que me refiero es que debe haber una cultura de equidad, paz y respeto entre todos nosotros. No llamarle así, por ejemplo, cuando los amigos dicen ultraderecha, ultraizquierda. Hay mujeres que caquean hombres también. Manuel Fernández. Buenas tardes, Manuel Fernández. Sogando. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos. Están caqueados, hermano. Como cada domingo. Aquí, perdón. Aquí en modo opinión. Que si te hayan caqueado. Aquí en modo opinión. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Hasta la 1 de la tarde. No, hostos. No me ha caqueado. No, no, la pregunta no se me ha caqueado. Bueno, yo sí, mi mamá me ha caqueado hoy. No, pero ¿y qué tiene de malo que lo caqueen? No, cuidado. El defensor es de los caqueadores ahora. Yo le tengo a lo de bien. A mí me han caqueado. O sea, ¿qué pasa? Ya. Bueno, así la misma línea. Marcia dice que son mínimos. Sobre el tema de la no violencia contra las mujeres, bueno, también aprovechar para recordar a todos los hombres, sobre todo los dominicanos, que la violencia no solo es física. La violencia verbal es tan o más peligrosa que la física, porque el hombre agresivo, el hombre va dando, pues, indicios de que puede llegar a concretar esa violencia física, que es la más conocida. Pero hay signos, hay signos de alerta, que es bueno que la mujer los conozca y que la mujer tenga dominio de esto para prevenir, pues, que se concrete esta violencia física en el hogar. Bueno, señores, gracias. Un domingo más, un domingo en el que podemos llegar a la República Dominicana y a todos esos dominicanos que están en la diáspora, en Estados Unidos, en España, en las Islas del Caribe. Para nosotros es un grandísimo honor. Jonathan Cabrera, con ustedes, señores, tratando de llevarle información valiosa, información constructiva, tratándose de ser críticos, pero cuando somos críticos, desde modo de opinión, lo que estamos buscando es construir una mejor nación, un mejor país, con instituciones más fuertes, con funcionarios más comprometidos con el desarrollo y la disminución de la desigualdad en la República Dominicana. Desde aquí, nosotros lo que buscamos, en modo de opinión, es construir institucionalidad en la República Dominicana. Y, precisamente, lo que somos es un contrapeso contra aquellos desvaríos que pueden tener quienes ejercen el poder de turno en un momento determinado. También apelamos a la transparencia en el ejercicio público de cada uno de los funcionarios, pero también, no solo de los funcionarios, sino también desde la empresa privada. Entonces, desde aquí lo que estamos es fortaleciendo la democracia, construyendo institucionalidad para tener una República Dominicana más igualitaria y más desarrollada, señores, para todos nosotros. Como siempre les digo, en modo de opinión, somos los cerradores de la semana y, pues, nosotros dejamos la semilla para lo que será, lo que se debatirá todos los lunes en la República Dominicana. Bueno, entrando en materia con ese tema en específico, comentaba fuera de la cabina, fuera del aire, con el hermano Samuel, de que si realmente se está haciendo algo para prevenir, para reducir, para eliminar la violencia de género. Tanto nosotros con el tema masculino y femenino, o sea, ambos géneros, la violencia en específico. ¿Qué se está haciendo? Veo muchas marchas, veo muchos días, veo muchas notas de prensa, veo muchas declaraciones del liderazgo nacional refiriéndose al tema. Pero mi pregunta es más, más a fondo. En las escuelas, ¿qué se está haciendo para prevenir la violencia de género? En los hogares, ¿qué se está haciendo, qué se está enseñando para prevenir, reducir la violencia de género? ¿Qué se está haciendo para que se incorpore una cultura de paz, de respeto, de equidad, de amor, de familia, de valores en el hogar y en las escuelas? ¿Qué se está haciendo? O sea, hay que ver si todos los recursos del tiempo que se está invirtiendo en marchas, en caminatas, en medios de comunicación, en actividades, hablando de un cierto sector muy mínimo de la sociedad, influyan en esto, en reducir, en prevenir la violencia de género. Pero no creo que sea la solución. Creo que es algo más de fondo que desde el gobierno, incorporando la ayuda del sector privado, utilizando el respaldo de nosotros, los medios de comunicación y la generación que viene creciendo, creciendo y desarrollándose en diferentes ámbitos de la vida nacional, debemos unirnos y analizar bien el tema y trabajar el tema. Yo quiero que más adelante, cuando podamos debatir este tema entre todos nosotros, los que nos están escuchando, los amigos, las amigas, que siempre sintonizan modo opinión, nos llamen, nos comenten, que nos hagan propuestas para que nosotros juntos desde aquí podamos transmitir un mensaje y formular una propuesta para tratar de reducir esa violencia de que tanto hablamos. Con un hashtag, ¿qué estás haciendo tú para evitar la violencia de género? Pero que no sea, señores, no me hablen a mí de caminatas, no me hablen de marchas, no me hablen de declaraciones, no me hablen de actividades, no, no, no. ¿Qué estamos haciendo en los hogares? ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? Te detienes tú cuando ves que un hombre le está golpeando a una mujer o maltratándolo. Te detienes tú y le dices, y interrumpe, no, en peleos... Ahí es que nosotros debemos abordar. Ahí es que nosotros debemos abordar. Como generación somos responsables de ese tema, pero abordarlo desde ahí, desde el inicio de la formación de cada uno de nosotros. Los padres. De lo que tendremos hijos más adelante, de nuestros nietos, es formarlo desde la escuela y de los hogares. Muchas conductas aprendidas en el hogar, ¿eh? No, hay que crear conciencia desde los piropos ofensivos hasta eso. Hasta eso hay que tomar conciencia. Mira, eso de los piropos ofensivos, eso tiene su... A ver, no, 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 claro. Vamos a escuchar. No, lo que pasa es que eso de los piropos ofensivos, los piropos siempre han existido. Eso es relativo. Eso es muy relativo. Porque precisamente un grupo de mujeres en Francia, donde hay actrices y escritoras muy famosas, dijeron, pero ven acá, o sea... Y eso con relación al movimiento Me Too, dicen. Y entonces, pero hay mujeres que nos queremos sentir seducidas. Y hombres. Y queremos que nos educan. Y hombres. Sin embargo, cuando tú criticas el piropo, evidentemente, estoy diciendo un piropo, o sea, tú le puedes decir a una mujer que es bella. Ahora, decirle un improperio, una mala palabra, yo soy otra cosa, una agresión. Tú sabes. Pero no se puede rebasar en la defensa de la mujer a ese elemento. Yo te pregunto a ti, cuando un pavo real quiere conquistar a una pava, abre su plumaje. Y es un tema, inclusive en estos días lo hablaba con una psicóloga amiga, que trabajó durante muchísimo tiempo en la fiscalía, dando terapia a personas, mujeres abusadas, víctimas de violencia de género. Y yo le pudiera decirle a mí, no, tú me estás hablando de animales. Y el hombre es racional. Y entonces le dije, pero Freud, cuando te habla de elite, es de la parte instintiva, que es la parte animal. Si se puede decir, la parte animal. Que es el instinto de placer, elite, es lo que te lleva a ti a que una persona, sabiendo, por ejemplo, que el cigarrillo es dañino, fume cigarrillo. ¿Verdad? Elite. Que es la parte, pero tú tienes después el ego y el superego, que son los que te moldean ante la sociedad. Ahora, lo que tiene que ver con la violencia de género, y se lo explicaba yo a ella. Yo duré alrededor de tres, cuatro meses trabajando un programa de marketing social para violencia de género. Para la violencia, para violencia, básicamente, entre parejas. Yo no quisiera decirle de género. Violencia entre parejas, entre hombre y mujer. Y yo me encontré con esto. Y lo primero que nosotros, los mercadólogos, para nosotros poder cambiar una conducta, lo primero que tenemos que hacer es segmentar. Porque tú puedes creer que tú, cuando diseñas una campaña, le estás disparando a la paloma, pero al no haber hecho una segmentación y haber hecho los análisis debidos, le estás disparando a las garzas. Confunde, porque son blancas. Entonces, investigando, investigando, me encontré con un estudio que tiene la Fiscalía del Distrito Nacional. Debe ya tener alrededor de cinco o seis años ese estudio. Lo hizo con el PNUD. Y se fundamentó en un análisis de profundidad hecho por psicólogos con homicidas. ¿Realizado en el dos mil...? Sí, más o menos cinco o seis años, sí. Hecho con homicidas. Hombres que habían asesinado, mujeres. ¿Y qué fue el hallazgo más importante que yo encontré ahí? Que tú, habían cuatro segmentos de la población que eran los mayores homicidas. ¿Cuáles? Policías, militares, choferes y comerciantes. Ah, tú dijiste por el nivel de estrés que manejaba. Espérate, papá, espérate. Entonces, cuando me voy y sigo investigando y sigo investigando, por eso es que... Todo eso disparate, todo eso disparate que hacen todos estos procuradores... Cuidado. No, espérate. Cuando los procuradores que han habido, pues no me quiero enfocar en esto. Ahora que se está haciendo más que nunca. Antes no se ha dicho nada. Ahora que se está haciendo. Eso lo estás diciendo tú. No, eso es lo que es. Y te voy a decir por qué he desacertado. Eso es lo que es. Y te voy a decir por qué una campaña más. Una campaña más en la que se está gastando dinero de nosotros. No lo es, no lo es. Espérate, pero yo te voy a explicar. Es una campaña más. Una campaña más donde se está gastando dinero de nosotros. Bueno, es una campaña más porque hay mucha gente que está haciendo campaña. Pero no me sabote mi comentario, Samuel. Espérate. Pero tampoco desinforme a la población. Pero espérate. Tampoco desinforme que es una campaña más. Y te voy a explicar por qué una campaña más. A ver. Te voy a explicar. Pero con medida mente y con respeto. Eso es lo único que te voy a decir. Pero... ¿Y a quién yo estoy respetando? Tú sabes, yo te conozco. No. Entro en materia de un tema muy importante. Óyete. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vienes, todos estos procuradores que han pasado por ahí. Una campaña, un afiche. Aparece una mujer con un ojo abollado. Aparece... Un lazo. Un lazo. Una mujer de peinada. Dice que ahora viene la ministra de la mujer. Es lo que tenemos que ver. La asistencia. Que se le ha dado apoyo. Que la casa de acogida... Esa fue la que defendió la sentencia. La que no dijo nada. La que no dijo nada con el caso de Marley. Entonces, y tú dices... Bien, cuando tú coges la segmentación. ¿Qué sucede con esos cuatro segmentos de la población que yo te voy a decir a ti? Tienen una... Te estoy diciendo yo, como mercadolo, que lo que me dedico es para yo diseñar una campaña. Yo tengo que entender el perfil socioeconómico y psicográfico de un individuo para saber por qué lo mueve a consumir agua en vez de una gaseosa. Por ejemplo, cuando me encuentro y sigo investigando, ¿qué es lo que mueve? En psicología ya hay un diagnóstico para ese tipo de oficio. Óyeme bien, Samuel. Oficio. Cuatro segmentos de la población. ¿Me está entendiendo, Samuel? Para que tú sepas por qué lo que se está haciendo ahora no llega a la población. Dame un chance. Dame un chance. Espérate. Y para que la gente sepa. Si tú no segmentas y sigues haciendo una campaña para la población en general, no vas a bajar los indicadores. Lo primero es, si usted quiere bajar los indicadores, trabaje con esos cuatro segmentos que lo dice un estudio. Pregúntale a esos que están dirigiendo desde la Procuraduría, a los que están dirigiendo desde el Ministerio de la Mujer, si ya han segmentado la población, no. Por consiguiente, no se... Y en política pública se trabaja con indicadores. Pero tú no puedes decir que no se ha trabajado con indicadores. Pero tú no puedes decir que no se ha trabajado con indicadores. Y te voy a decir... Y te voy a decir... Mañana vamos por allá. Entonces, te digo yo, si tú me dices, tenemos 250 feminicidios, las políticas públicas se trabajan... Señores, el año que viene tenemos que bajarlo a 200. Porque es mentira que tú lo vas a erradicar. Claro. Porque la conducta humana es impredecible. Es impredecible. Y ya no vamos a la pausa. Y por ejemplo, ¿en qué barrio? Del Distrito Nacional. Entonces, ¿qué sucede? Mira, tú sabes de qué adolecen esos señores. Esos cuatro segmentos. Altísimo estrés. Altísimo estrés por el tipo de oficio. Baja autoestima. ¿Qué tú crees que le pasa un guardia a un policía cuando tiene que durar 8 horas o 12 horas? Y tiene un jefe por encima. Óyete, en condiciones inhumanas, muchas veces. Porque no ha comido. A la comida que le llevan es inadecuada. Pero que tiene que decir, sí señor, sí señor. Aún en un momento, en una situación, cuando llegue ese tipo a su casa, ¿qué es lo que tú crees que va a hacer? A descargar toda esa ira. ¿Qué tú crees que pasa a un tipo que está manejando? Espérate, espérate, espérate. Tú dices que el hecho de que sea un subalter que... Pero te lo estoy significando. En Estados Unidos tiene que haber muchos... Pero perdóname, te lo dices... Mira, vamos a una pausa. Vamos a una pausa para seguir esto. Vamos a continuar con mi opinión. Tú lo que me estás saboteando, mi comentario... No, 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 imagínate.